Tras recordar a las grandes personalidades del país que se han presentado en las últimas nueve ediciones, fue inaugurado el décimo foro sonora siglo XXI de El Imparcial. Juan Fernando Gil y Loera, director de esta casa editorial, destacó la importancia de este foro que ya es uno de los más importantes del noroeste de México, pues exponen las ideas de los más destacados líderes sociales. Junto con el nacimiento de un nuevo milenio, El Imparcial, en conjunto con la fundación Don José C. Gil, decidieron ir más allá de sus actividades habituales para exponer la opinión de los líderes de la sociedad y crear un espacio de encuentro con las ideas y las experiencias de impacto estatal, nacional e internacional. De esa forma, durante una década se ha construido este foro, que nos ha permitido reunir a políticos, artistas, deportistas, gobernantes, empresarios, académicos y ciudadanos que activamente luchan por la educación, la seguridad, la cultura, los derechos humanos y políticos, con el propósito de lograr un mayor bienestar para Sonora y para México. El alcalde Javier Gándara Magaña fue el encargado de declarar formalmente inaugurado el foro, en el que a continuación se presentará la primera conferencia a cargo de Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social. Básicamente, nomás unos minutos para poder, en esta oportunidad que se presenta del foro, compartirles solo dos breves reflexiones. Una de ellas se refiere al tema de los medios de comunicación, en el sentido de que hemos referido mucho la importancia de que todos los mexicanos en general podamos trabajar en favor de construir una mejor sociedad, de construir un mejor país. Y en eso debemos estar involucrados los diferentes sectores de nuestra sociedad, cada uno en la parte que nos corresponda. Y los medios de comunicación forman una parte central en todo este tema, porque cualquier nota o cualquier noticia que los medios distribuyan o orienten a través de sus liderazgos siempre tendrá un impacto dentro de toda nuestra sociedad. Hay que reconocer, por supuesto, tanto en Imparcial como en algunos otros medios, su participación social cuando se le solicita ante las causas nobles y solidarias.